y y y y y y y estoy grabando y 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 los golpes los golpes que tengo grabados los golpes que tengo grabados eso no es válido eso no es válido la falta administrativa los golpes los golpes los golpes aquí te tengo grabado aquí te tengo grabado aquí te tengo grabado no te hizo nada no te está haciendo nada ya no agarras a los guachicoreros si a eso que haces me di eso es no te está perdiendo, no me voy a apagar nadie no antes de hablar no no antes de hablar informense informense yo te sé todo yo te sé todo todo pero los golpes en el momento que se le está golpeando es porque él se está resistiendo y él también nos está haciendo los jalones o los adentones por eso por eso si está viendo la persona estamos una persona un hombre una mujer no entendemos entendemos eso pero si te fijas es el uso de la fuerza que hizo el güero no porque el señor ya iba a ir con los golpes porque ya el señor ya iba a ir con los golpes sale y sufre no 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 él no 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 hecho lamona compare ¡Gracias!